¡Sed bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso! En el vídeo de hoy veremos las rectas contenidas dentro del plano paralelo a la línea de tierra. Vemos aquí que tenemos tres líneas de tierra porque hay tres posibles tipos de rectas que están incluidas dentro del plano paralelo a la línea de tierra. El plano paralelo a la línea de tierra era como si fuéramos cargados con un gran tablón de madera y lo dejáramos apoyado en una pared. El plano paralelo a la línea de tierra, tal y como dijimos en el vídeo que acabamos de comentar, era como si lleváramos cargado un tablero de madera y decidiéramos apoyarlo en una pared. Al quedar apoyado en una pared pues aparecía nuestra traza vertical que son los puntos en contacto de ese plano con esa pared que como es subíndice 2 porque es una proyección vertical tendríamos alfa 2. Y según como lo dejemos de lejos de la pared tendrá también una parte de ese tablero apoyado en el suelo, en el plano horizontal, tendríamos ahí alfa 1. El plano pues es toda la superficie que va de una a la otra pero además prosigue en el resto de cuadrantes puesto que es infinito. El plano no se acaba nunca. Cuando lo pasamos a diédrico tenemos tanto alfa 1 como alfa 2, dos líneas paralelas a la línea de tierra, cada una pues según el alejamiento que tenga y según la cota que tenga. ¿Qué rectas pueden estar incluidas dentro de este plano? Podemos tener tres tipos de rectas. La recta oblicua, la recta paralela a la línea de tierra y la recta de perfil. La primera de ellas, la recta oblicua, podría ser por ejemplo esta de aquí. Una recta R que está contenida en el plano ya que de esto trata el vídeo y por tanto atraviesa el plano vertical de referencia en uno de los puntos que ya lo atravesaba el plano. Claro, no podría atravesarlo a más altura. Tiene que atravesarlo en algún momento de alfa 2, que es cuando el plano atraviesa el plano vertical. Y lo mismo pasaría con la traza horizontal. Tiene que atravesar el plano horizontal de referencia en alguno de los puntos que atraviesa también el plano. Después esa recta pues tendría sus proyecciones evidentemente. ¿Cómo pasamos esto a diédrico? En diédrico tendríamos a una cota, la que fuera alfa 2, y a un alejamiento, el que fuera alfa 1. Y tenemos un punto que atraviesa dentro de alfa 2, un punto V y un punto H en alfa 1. En tres dimensiones este punto sería V, con su proyección V2 aquí y V1 siempre en la línea de tierra. En diédrico tendríamos V2 y V1. De la misma manera aquí tendríamos el punto H, con su proyección H1 y H2. Tendríamos por tanto el punto H1 y H2. Y tal y como vimos en las rectas, la proyección 2 de la recta es la que conecta las proyecciones 2 de las trazas. Tendríamos R2. Y de la misma manera la proyección 1 es la que conecta la parte 1 de los puntos. También comentamos en rectas la visibilidad. Si colocamos aquí un punto, tenemos cota positiva y alejamiento positivo. Por tanto, esta zona está en el primer cuadrante. Que si atraviesa el horizontal pasamos al cuarto y si atraviesa el vertical al segundo. Esta sería una recta oblicua que pasa por el segundo, primero y cuarto cuadrante, contenida en un plano paralelo a la línea de tierra. El segundo caso que vamos a ver que cabe dentro de este plano es una recta de perfil. La recta de perfil es aquella que tiene la X constante. Es como una oblicua, se comporta igual que una oblicua. La recta de perfil sería esta. Esta sería nuestra recta S que atraviesa al plano vertical de referencia y al plano horizontal con la X constante. En diédrico, muy muy similar al caso anterior, pero en vez de tener X variables, todo está concentrado en la misma X. Si este fuera nuestro plano beta 2, beta 1, tendríamos la recta con una X constante, por tanto perpendicular, en la que al plegarse se superponen R2 y R1. Tenemos nuestra traza vertical siempre dentro de beta 2, nuestra traza horizontal siempre en beta 1 y las otras mitades, la otra mitad del punto, la otra proyección, en la línea de tierra. V1 siempre en la línea de tierra y H2 siempre en la línea de tierra. Como veis es lo mismo que la anterior, pero en la que está todo concentrado en la misma X. ¿Y cuál sería nuestro tercer caso? Nuestro tercer caso sería una recta paralela a la línea de tierra. Tendríamos nuestra recta T, que en este caso no hay ninguna traza, no tiene ni V ni H porque ni atraviesa al plano vertical ni atraviesa al plano horizontal. Si tenemos nuestro plano, por ejemplo este, gamma 2, gamma 1, no podemos decir que R2 está sobre alfa 2 y R1 está sobre alfa 1. Esa precisamente es una recta que no estaría dentro del plano, porque tenemos una recta aquí en el aire que coincidiera las dos proyecciones. Y entonces, ¿cómo sabemos dónde podemos poner esta recta T? ¿Dónde estarían sus proyecciones? Tenemos que recurrir a la tercera proyección. Tendríamos aquí la cruz de los cuatro cuadrantes en la tercera proyección, primer, segundo, tercer y cuarto, y llevaremos el plano a esa tercera proyección. Sabemos que el plano corta en el vertical, en este punto, y que el alejamiento es este de aquí. Si este es el alejamiento, podemos tomar ese valor y deshacer el giro. Para llegar a la conclusión de que este es nuestro plano en tercera proyección, corta a esta altura y con este alejamiento. Ahora, dentro de esa línea, mi línea paralela a la línea de tierra, la recta que yo quiero colocar, se ve como un único punto. Tendríamos aquí, por ejemplo, T3. ¿Y dónde estaría en diédrico? En diédrico las alturas son las mismas, de manera que yo puedo llevarme directamente. Aquí tendría T2, la proyección vertical. ¿Y dónde estaría la proyección horizontal? Deberíamos saber qué alejamiento tiene esa recta, ese alejamiento, alejamiento positivo, al pasar a diédrico, abajo. Y puesto que es paralelo a la línea de tierra, nos llevaríamos ese valor. Aquí estaría T1. Como resumen, puede haber tres rectas contenidas en un plano paralelo a la línea de tierra. La recta oblicua, la recta de perfil y la recta paralela a la línea de tierra. La recta oblicua, V2 en alfa 2, H1 en alfa 1, completamos las trazas y las conectamos. La recta de perfil, X constante, y hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. La recta paralela a la línea de tierra, necesitamos como ayuda la tercera proyección. Y lo que haremos es llevar el plano primero a la tercera proyección. Ahí tendremos datos, o si no tenemos ningún dato, elegiremos un punto al azar de esa tercera proyección para devolvernos esa recta en forma de dos paralelas a la línea de tierra. Una para la proyección vertical y otra con el alejamiento que toca para la proyección horizontal. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, disfrutad de la vida, disfrutad del diédrico y suscribiros al canal, dadle like, campanita. Si a vosotros nos cuesta nada. ¡Suscríbete al canal!